Por caminos donde nunca pasan Las canciones por llegar La prisión nos muestra tanta calma Vivo de tu libertad Te doy algo que nunca te alcanza Algo de lo que ya fue, fue, fue Voy buscando una nueva cuartada Sin borrarme de tu piel Debería empezar a escucharme No quieras descifrar lo que ellos tienen por verdad No tendrá piedad Y se acusan del tiempo Invítalo a pasar No existe mientras vos bailas Hoy sos la novedad Todo el universo cede a tu voluntad Ya no encuentro nada que nos salve Que nos puede hacer crecer Solo espero lo que resista tu amor Sabes lo que viene adelante Debería empezar a escucharme No busco descifrar lo que se esconde más allá No hay más que pensar No hay más que pensar No hay más que pensar No existe mientras vos bailas Hoy sos la novedad Todo el universo sería tu voluntad